¿Un poco la identidad? Sí, creo que sí. Seguir haciendo un fuerte acá en casa. Creo que si bien el primer tiempo, el primer cuarto sobre todo, no tuvimos un gran juego, nos sacaron una buena ventaja. Creo que recuperamos en el segundo tiempo, presionando, siendo intensos. Y bueno, eso, tuvimos un mérito y por eso te pudimos ganar el juego. ¿Qué pasó para que cambiaran tanto la defensa? La ofensiva venía jugando, sí, de alguna manera. Sí, la ofensiva sí. Creo que es lo que tenemos que conseguir. Estos tres partidos que ganamos, hicieron muchos puntos en los tres. Más allá de que metimos mucho también, no podemos depender de hacer 100 puntos como los otros dos partidos o 80. Creo que cambiamos la cabeza en el vestuario, tratamos de enfocarnos en ser más intensos, de aflojar y bajar un poco los decibeles. Y bueno, por suerte, en el segundo tiempo salimos con todo y nos pudimos dar vueltas. ¿Tuviste más la pelota en las manos? ¿Generaste? Bueno, ¿pudiste anotar tus propios puntos y demás? ¿Te vas sintiendo cómodo con eso también? Sí, sí, sí. Lo estoy entrenando, obviamente. A decir verdad, no, para mí estoy, pero lo estoy entrenando mucho. Tratar de escuchar, hacer el Puma a todos los consejos que me dan. Y bueno, tratar de seguir aprendiendo y seguir mejorando otras facetas de mi juego. ¿Te desenfoca un poco de lo que es el tiro, tener más la pelota en la mano y por lo menos ser un poco el que sube la bola o el que tiene que armar un poco las ofensivas? Nada, nada. Yo sé que el tiro siempre lo tengo. En algún momento puedo pasarla y jugar de dos. Pero bueno, es lo que a veces el equipo necesita y bueno, no tengo ningún problema en tratar de enfocarme en llevarme marca y hacer jugar a mis compañeros. Así que si seguimos ganando así, bienvenido sea.